Cada vez que resueyes Cada vez que te mueves Cada fondo que queres Todos los pasos que das Te voy a mirar Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Pues no mires Me pasan leches a mí Como duele el corazón Con tus movimientos Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Con el amor Vivo aquí con la vida en un hilo Nada más sin saber la razón Pero en fin yo me siento tranquilo Lo mío te lo dejo a Dios No sabré cuál será mi destino Pero sé que en mi vida hay un Dios Hay un Dios que me enseña el camino Hay camino que un día me marcó Sigo aquí esperando el momento El momento que se ha de llegar Cuando lance mi suspiro al viento Que ese viento se lo ha de llevar Que ese día que se llegue el momento El momento que deba partir Partiré muy feliz y contento Como siempre mi vida ha vivido Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Tú no puedes pecarme de amar Y yo de adorarte Porque estamos unidos Porque estamos unidos del alma Quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Que me lleven canciones Cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven mariachis Que se forme un concierto Que me canten canciones Bonitas y alegres A ver si despierto Que me entierren cantando Que me lleven canciones Que me traigan licor Que me entierren cantando Canciones que brotan Desde el corazón Que al sonar las guitarras Les invito a tomar Les invito a tomar Esta es la última fiesta Que este cancionero Que este cancionero Les va a acompañar Que me lleven canciones Cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando Canciones rancheras Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven canciones Que me lleven mariachis Si lo quisieras Yo te entregaría Todo mi corazón Y si tú, así lo quisieras, por toda la vida, sería yo para ti. Y si tú, me dieras una seña, y sentes lo mismo, me harías tan feliz, pero es inútil soñar, pues ni sabes quién soy yo, yo para ti no existo, por ti me muero yo. Pero no puedo cambiar, siempre he sido un soñador, y hasta de alguien me quiera, soñando estaré yo. Oh, 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 oh.